Las vacunas Moderna y Pfizer funcionan de manera muy similar. Ambos usan una pequeña molécula llamada RNA mensajero. El RNA mensajero le dice a nuestro cuerpo que produzca una proteína especial para ayudarlo a aprender a combatir el COVID-19. La vacuna de Johnson & Johnson funciona en una manera un poquito diferente. Utiliza un virus del resfriado común debilitado, llamado adenovirus, para transmitir el mensaje al interior del cuerpo para que pueda entrenarlo para combatir el COVID-19.